Sí, buenas tardes familia. Estamos hoy en Tropical Homes, que son unas casitas que venden aquí. Esto está detrás de Old Town, ¿ok? Esto es para vacacionar. Si estás buscando, si eres de estas personas, por ejemplo, conozco familias que ven en Puerto Rico, visitan mucho Orlando, estás buscando un sitio para vacacionar, no te quieres caer con familia, no te quieres caer en un hotel, pues mira, estas casitas se están vendiendo. De nuevo, puedes venir todos los weekendes que quieras, todos los fines de semana, día de fiesta, quedarte todo el verano, quedarte en navidades, no hay problema, lo que no puedes es vivirla. Está diseñado, mire este señor, aparentemente tiene silla, juega, hizo una rampa y te lo permiten. ¿Ok? Otra cosa que vi, mira, ves que este no tiene deck y aquel le hizo un deck. Los otros días vendí uno aquí y el dueño dice, sí, lo quiero, pero quiero que hacerle un deck aparte. Eso viene y ya le conseguí el contratista para que le hiciera el deck, como esa que estás viendo ahí. Estas se venden, el precio fluctúa, la más barata que vi, está en $45,000. La más cara que vi, está en $79,000. Están trayendo nuevas, ¿ok? Y otra cosa, mira, ves esa que tiene el cuartito arriba, esas ya no la están haciendo. O sea que las nuevas no tienen el cuartito arriba, tienen de uno o dos dormitorios abajo. Quiere decir que al no hacerse más, esas con el cuartito arriba son más valiosas, ¿sabes? Van a valer más, porque ya no se hacen, ¿viste? O sea que hay que hacer una escalera, puedes hacer un deck ahí, poner un barbecue, ya tú sabes, hacer un chismes place. Como este señor, ¿viste? Que él hizo, puso el barbecue, hizo un deck. No lo podemos ver por dentro. Hay videos que yo tengo en este canal mío de estas casitas por dentro. Puedes tener un carrito de golf. Esto está al lado de Ulta. No sé si ves ahí en el techo el coso de ese blanco y aquel colorado que está allí. Te puedes ir a pie. Eso es lo que mucha gente hace. Vienen aquí, lo usan de vacaciones. Los sábados tienen el desfile de los carros. ¿Ok? Se van a pie para Old Town. Disfrutan el show. Disfrutan todo lo que hay. Mira, este es un deck bien grande. Mira para allá. No sé la palabra de deck. No sé cuál es la palabra en español. El deck, ese cosito que está ahí. Y te lo permiten hacerla porque no te salgas de tu propiedad. No eres dueño del terreno, pero sí tienes muchas amenidades. Y este sitio es uno de los mejores. Aquí vas a pagar $858 al mes por el lote y las amenidades. Tienen piscinas, tienen minigolf, tienen actividades para los niños, actividades para los adultos. Tienen karaoke, la piscina, los viernes y los sábados. Mira, este es un deck. Yep, yep, yep. Con el loft que está arriba. Tiene mucha luz natural. Claro que sí. Estamos ahora autorizados. Mira, esta. Ah, esta tiene el precio. Espérate. Yo creo que esta es la que no. Esta está en $79. Mira, ahí está. ¿Cuánto está en $79? Pero esta es nueva. Nuevecita de paquete. Vamos a verla. A ver qué se puede ir por la ventana. Las que son nuevas, fíjate, no vienen amobladas. Vamos a ver qué se ve. Vamos. ¿Ok? Para que tengas una idea. ¿Ok? Es eso. Y hay muchas reglas. Pero hay gente que le gustan las reglas. Y si estás buscando algo bueno. Esto no es un timeshare. Esto lo es tuyo todo el año. Esta creo que es la que se está vendiendo en $45. No sé, esta tiene precio. ¿Van cuánto dice ahí? Esta está en $79 también. Esta parece que hay alguien ahí ya. Que tiene la bicicleta montada ahí atrás. Y si tienes preguntas, llámame. Y si tienes preguntas, llámame. No tienen el peso al frente. Pero mira. Aquí. Estás buscando un sitio para vacacionar. Quieres una segunda casita. Un sitio para vacacionar. Venir todas las veces que tú quieras. Aquí mismo estoy. Lo único que no puedes. No puedes alquilarlo. ¿No? Esto es solo para dueños. Te van a hacer un background check. Te van a chequear quién tú eres. No quieren gente que tengan este. Aquel criminal, ¿no? No te van al break. Y esos son los que los descualifican. Rápido. Si tienes un récord criminal. No puedes comprar aquel. Pero quiere decir que aquí no hay pedofilios. Que aquí no hay criminales. Que aquí todo el mundo pasó inspección. Si quieres comprar en un sitio donde todo el mundo pasó de inspección. Aquí mismito, ¿eh? El interior lo puedes decorar como tú quieras. ¿Ve? El balcón, ¿viste? Alguna gente cierra en el balcón. Este es lo que hizo. Puso el pie esto que subió y baja. Me gustan los silloncitos estos. Para sentarme con la doña. Mira, este hizo uno afuera también. Tiene la rampa. Tiene el barbecue allá, ¿lo ves? Y cada cual con su casita. Empiezan en $45,000. La más barata que vi. Hasta $79,000. La más cara. Y ahora vienen unas cuentas que son nuevas. Ok. Mira qué chulería. Y allá tienes un campground, ¿ves? Esto es un lugar familiar. Aquí puede venir toda tu familia. No hay problema de las edades. No. Pero acuérdate que no puedes vivirla. Es para vacaciones. Puedes venir todas las veces que te dé la gana. ¿Ok? Lo que sí, cada vez que vengas. Y esto es por la seguridad de los que se están quedando aquí. Tienes que pasar por el guardia. Míralo allí. Tienes que pasar por el guardia. Tienes que hacer una... No hacer una reservación, sino déjanos habilitarse. Puede hacer todo por texto y por correo electrónico. Eso no tienes ni que llamarlo. Mira, voy a estar el día para que el guardia te deje entrar. Hay una tiendita ahí adentro. Hay un gimnasio. Hay un salón. Puedes hacer fiestas. Hay kioscos para hacer fiestas. Hay una piscina. Y ahí está el Yomovil. Vaya. Y esta es la oficina y el guardia. Si tienes preguntas, quieres que te traiga a verlo, llámame 407-300-6318. Mi página, paraísoenhorlando.com. Soy yo y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.